Los pequeños del Colegio de Lourdes disfrutaron ayer de la llamada Tarde del Turrón, una actividad enmarcada en la programación navideña del centro, que consiste en una jornada de convivencia entre alumnos, familiares y docentes. Para esta esperada cita se preparan varias actuaciones y una degustación de dulces típicos de estas fechas. Nos gusta de vez en cuando quedar con ellos y reunirnos para tener siempre una relación un poco así estrecha y cercana de confianza y estas celebraciones pues dan lugar a eso también. Les gusta mucho porque es una tarde muy divertida y es verdad que luego con la música, los villancicos, también hay una actuación de los niños de Cambridge que hacen un villancico aquí en la entrada en representación también de la Navidad y de todo el tiempo que llevan aprendiendo su vocabulario en inglés. Cuéntame qué es lo que más te gusta de la Navidad. Las panderetas. Hay una degustación y estoy viendo yo muchos platos por las mesas. ¿Qué es lo que hay? Tudos, mantecados. ¿Y esos son dulces típicos del verano? No, de la Navidad. Ah, vale. Bueno, ¿y qué se canta en Navidad? Navidad, Navidad, dulce Navidad. De detallita, de vamos a cantar. En el Colegio Pintor Palomo los alumnos también han disfrutado hoy de una jornada muy especial con la carrera del polvorón, una cita también típica de las fiestas navideñas organizada por el centro para despedir este primer trimestre del curso y para dar la bienvenida a la Navidad, entre otros fines marcados por el equipo docente. Esto es una carrera que tradicionalmente hacemos para antes de la fecha de Navidad y consiste en que se hace una carrera por equipo, por relevo, en el que los equipos que ganan pues se les da una bolsita de mantecado de aceite de oliva y a todo el alumnado un mantecado. Pretendemos varias cosas, entre otras pues fomentar el deporte y fomentar el trabajo en equipo como sabemos la carrera de relevo es un trabajo de equipo y también fomentar el trabajo entre las distintas culturas. Vamos a hacer una carrera que se llama carrera del polvorón que corremos una vuelta en círculo. Y los alumnos de Huertas Viejas han recibido hoy la visita especial de uno de los personajes más esperados de las fiestas navideñas como es Papá Noel. Todos los alumnos de primaria e infantil han vivido un momento entrañable con esta sorpresa organizada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro. Los niños han flipado hoy, ha sido una cosa muy distinta, los niños están acostumbrados a ver Papá Noel en los centros comerciales o en su reino o algo, pero darle una vuelta un poquito a la historia para atraer los moteros que son muy buenísima gente, que hacen mucho por los niños, pues entonces la ha hecho muchísima ilusión la verdad. ¿Qué te ha parecido la visita de Papá Noel? Bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto? La moto. ¿Qué te ha parecido cómo ha llegado montado Papá Noel? Bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado el nuevo trineo? Aquí es moderno. ¿Sí? ¿La habías visto antes? Que no. Feliz Navidad and Happy Christmas. Feliz Navidad and Happy Christmas.